Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like Viajando Despacio, con Chus Bladker Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera El año pasado, por estas fechas, antes de que la COVID entrara en nuestras vidas Estábamos atareados por la cercanía de Fitur La feria de turismo más importante de España Solemos ir a Fitur y ver qué se mueve alrededor del sector del turismo en bicicleta Hace 20 años era casi imposible encontrar algo relacionado Sin embargo, en los últimos años la presencia de la bici es cada vez más importante Para este 2021, Fitur retrasó sus fechas previstas para el mes de mayo Mantiene la idea de una feria presencial Pero las dudas sobre si podrá celebrarse siguen en el aire Las noticias de los últimos días sobre la tercera ola de la pandemia obligan a extremar la prudencia Sin embargo, bastantes destinos turísticos aprovechan estas fechas para celebrar eventos online Y algunos de ellos están muy relacionados con las bicis Este viernes, Navarra presenta su plan de desarrollo del cicloturismo Navarra es un lugar fantástico para pedalear Con una gran variedad de paisajes Con rutas muy apetecibles para cualquier modalidad Montaña, carretera, gravel Montañas para quien quiera retarse Y muchos kilómetros de vías verdes preciosas Como el Plaza Ola o el Vidasoa Además, dos eurovelos cruzan Navarra La eurovelo 1 y la eurovelo 3 El siguiente viernes, día 29 de enero ADESGAN, la Asociación por el Desarrollo de la Sierra de Guadarrama en Madrid Presenta su nueva red de rutas en bicicleta Incluye una propuesta de ruta en bici de montaña Otra en bici de carretera Y rutas más pensadas para hacer en familia Todas ellas se presentan bajo el paraguas común de Ciclamadrid El club de producto del cicloturismo en Madrid La Sierra de Guadarrama suele ser una sorpresa Para las personas que pedalean por aquí la primera vez No solemos ser conscientes de cuánta naturaleza hay Tan cerca de la ciudad de Madrid Y el pasado domingo La Red de Mujeres Ciclistas celebró un encuentro virtual de ciclistas diversas El primer fin de semana de junio Se celebrará el quinto encuentro de ciclistas diversas en Bilbao Ya veremos si será presencial o mixto Os iremos contando Esta semana nos acompaña Sergio Luna De Viajar and Roll Hace unos años conocimos a Eva y Sergio Por su viaje desde Tarifa al Cabo Norte Que nos contaron a través de Youtube En el otoño Sergio recorrió montañas vacías Y está preparando un documental sobre su viaje ¿Te vienes a pedalear con Viajar and Roll? Un saludo viajero Un saludo viajero Bueno, ya he visto el trailer de Montañas Vacías Sí, ¿qué te ha parecido? Muy chulo, muy chulo ¿Qué te pareció a ti la ruta? ¿Qué tal? Buah, brutal 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 porque aparte la hice en un momento que necesitaba una ruta así entonces me vino de lujo me vino de lujo, aparte pillé muy buen tiempo lo cogí con muchísimas ganas y vamos, me encantó me encantó Partiré a retomar también todo el tema de las cámaras de volver a grabarme y todo eso que estaba un poco desmotivado y lo disfruté todo, pero vamos, como un enano me vino eso como un, vamos, increíble la verdad es que increíble tengo un cariño esa ruta muy grande Si eres un apasionado de la naturaleza del cicloturismo del senderismo si te gusta viajar en familia tu podcast es Caminos Naturales en Radio Viajera texas son Say you want to hit the highway The farther the engine was Come on, go with me Till the sun goes down The Texas sun Texas sun Caressing you from Fort Worth to Amarillo Come on, go with me Till the sun goes down Texas sun Esta tarde en Viajando Despacio tenemos con nosotros a Sergio Luna queremos que Sergio nos cuente sus viajes en bicicleta que sabemos que son muchos y algunos de ellos largo y también que nos cuente qué es Viajar and Roll Sergio, buenas tardes y gracias por atendernos Hola, muy buenas tardes a todos Pues bueno, pues sí yo soy Sergio, soy biólogo pero bueno, hace ya cuatro o cinco años que dejé el tema de la biología y junto con Eva pues nos dejamos un poco mucho todo el trabajo y la vida típica como se suele conocer y nada nos lanzamos a viajar el primer viaje fue de mochileros haciendo autostop por toda Sudamérica durante nueve meses luego trabajamos en Canadá durante tres meses para recuperar el dinero invertido en el viaje y empezamos el viaje en bicicleta que fue el viaje largo desde Valencia a Tarifa y de Tarifa hasta Cabo Norte que al final fueron nueve mil trescientos cuarenta y ocho kilómetros si no recuerdo mal y lo hicimos los dos y nuestro perro mus en este viaje pues ahí fue cuando empezamos un poco todo el tema este de las redes sociales tomarlo más en serio a grabar más para para YouTube vídeos y tal y nada después al acabar este viaje hicimos otro viaje por por Estados Unidos pero esta vez en furgoneta y volvimos a trabajar en Canadá este año pasado volvimos a retomamos la vida la vida estable digamos la vida de en casa con con sus pros y sus contras vino el coronavirus y nos enjauló y y bueno pues a día de hoy viajar a Enrol estoy yo solo porque Eva ya Eva y yo ya no estamos juntos y es un proyecto que ahora mismo pues pues llevo yo y nada ahora he empezado a hacer el tema de viajes en bicicleta pero más centrado en el bikepacking que es una yo diría que es una evolución a mí me gusta decirlo así porque lo siento así de las alforjas del cicloturismo convencional en la que todo va muy pegadito a la bicicleta y y digamos que no interfiere tanto en la dinámica de la bici y te permite meterte por por sitios más más complicados con bicicletas de montaña y un poco ese es el esa es la la vía que he escogido ahora y que me encanta así que hace poquito hice una ruta en bikepacking por montañas vacías que supongo que hablaremos un poquito de ella ahora y y nada mis planes para este 2021 si el bicho nos deja es seguir con esta con esta línea montañas vacías que que probablemente es uno de de los mejores recorridos en España para hacer en bikepacking de hecho bueno yo no lo sé porque es el primero que hago bueno si que hice alguno por aquí de tres días que también estuvo muy bien pero montañas vacías fue premiada como la mejor ruta de bikepacking por una página web que es la referencia para este tipo de viajes bikepacking.com como la mejor ruta bikepacking de si no recuerdo más fue 2019 2020 ahora mismo no me pillas elegida por los usuarios sí sí además o sea que una página norteamericana elija una ruta en la laponia española dice mucho a favor de ella sí sí no la verdad es que la ruta es la ruta es increíble tanto por paisajes como los pueblos que te encuentras como la historia que hay detrás aparte que tienes una serie de de refugios que son tesoros tesoros que que bueno pues facilitan mucho el tema de de los viajes en bicicleta por esta zona y aparte de la gastronomía que tiene también aquí o sea es que yo creo que es esto vamos perfecta oye yo he visto el trailer que que has puesto en marcha de tu recorrido por montañas vacías un trailer que promete que promete un documental serio muy bien editado en el que entrevistas a personas que te encuentras por el camino entre ellos a nuestro amigo Ernesto ¿no? el el padre de montañas vacías pero tú ya ibas con esa idea de grabar un documental de larga duración mientras hacías el recorrido yo iba yo iba con la idea de volver a conectar con la cámara porque llevaba muchísimo tiempo sin grabarme llevaba muchísimo tiempo sin hacer ni siquiera una foto y tenía ganas pero me daba un poco no sabía cómo iba a ser eso volver a grabarme y demás y empecé a grabar empecé a sentirme cómodo y empecé a ver el material y a crear material crear material en la ruta y y me encontré a gente que era interesante me puse en contacto con Ernesto también le hice una entrevista y al final de la ruta vi que tenía tenía material como para hacer algo algo grande y cuando me fui pues sí que me gustaba un poco la idea esa de crear un documental de todo esto pero fui sin muchas expectativas porque no no sabía yo quería ver cómo iba a sentir con todo esto de también viajar solo que nunca había viajado solo entonces era un poco retomarlo todo y ver cómo me sentí y grabé pero vamos me hinché a grabar oye y qué tal el cambio de pasar tú que has hecho un viaje largo ¿no? ese Valencia Tariza Cabo Norte con alforjas ¿cómo es el cambio al bikepacking? tú que has probado las dos disciplinas las dos modalidades ¿cómo percibes el cambio? pues a ver yo el viaje en bicicleta con alforjas me gustó mucho porque fue la forma de descubrir los viajes en bicicleta pero pero me cansaba mucho la carretera me cansaba la carretera me cansaba los coches el peligro el el ver las montañas desde desde un sitio que no quería yo quería estar dentro de la montaña no desde fuera no desde abajo o desde el asfalto y aparte a mí siempre me ha gustado mucho más bueno de hecho nunca he tenido bicicleta de carretera hasta hace muy poquito y siempre he hecho mountain bike entonces me faltaba algo sí que me daba el tema de la de la acampada me daba el tema de la libertad ¿no? de llevarlo todo a las alforjas pero me faltaba algo y con el bikepacking pues pues lo tengo lo único que sí que es verdad que el bikepacking a lo mejor para hacer un viaje una vuelta al mundo donde vas a estar muchísimo tiempo muchísimos climas y necesitas llevarte si el ordenador que si no sé qué que si no sé cuántos pues el bikepacking a lo mejor se queda corto y aparte que sale si eres un viajero de estos de dar la vuelta al mundo que vas con el presupuesto al mínimo hacer bikepacking sale más caro porque necesitas parar más veces necesitas parar a comprar más comida y a comer más por ahí y enviarte cosas a lo mejor de un sitio a otro entonces yo creo que cada disciplina tiene tiene sus pros y sus contras pero a día de hoy lo que me ofrece el bikepacking supera con creces lo que podría ofrecerme el cicloturismo convencional y entiendo y entiendo que recorriendo montañas vacías y sobre todo en esta modalidad de bikepacking y yendo tú solo uno descubre verdaderamente la esencia de esta ruta ¿no? grandes zonas solitarias muchos días probablemente sin ver prácticamente a nadie y encima claro yo lo hice lo hice en octubre imagínate en plena con toda esta de la pandemia no había no había nadie no había nadie en ningún sitio y eso ha sido un hándicap la verdad porque me hubiese gustado poder interactuar más con la gente pero la gente pues estaba con mucho miedo y siempre el tema de la distancia social y no había nadie en la calle entonces por esa parte me hubiese gustado poder hacer la ruta de forma normal de vivir más esa experiencia pero sí que es verdad que aún así la ruta tiene muchísimos kilómetros por los que no pasa por ningún pueblo de hecho me acuerdo de decir hostia o sea si me quedo sin agua sin agua aquí vamos a ver no hay nada sobre todo la serranía de Cuenca me acuerdo de esa de esa etapa que dije madre mía al final cogí agua de un abrevadero de vacas pero pero vamos es muy solitaria en perspectiva de lo que es vivir en estos pueblos de esa soledad imagino que ahora sería ya un reto increíble viendo en las noticias cómo están siendo las temperaturas de Teruel el año pasado estuvimos por allí creo que fue a primeros de febrero y disfrutamos un poco de la nieve pero pero fue llevadero este año imagino que sería absolutamente intransitable sí hacer un viaje así necesitas muy buen equipo de hecho me estaban entrando unas ganas increíbles de hacer una ruta por nieve con la bicicleta pero con el equipo que tengo yo necesitas unas ruedas más gordas mejor incluso con pincho necesitas un saco de dormir muy bueno una tienda buena ropa buena y yo ahora mismo tengo el material que tengo que era el material reciclado de cuando hicimos el viaje a Cabo Norte que ya está bastante bastante amortizado bastante amortizado está bastante amortizado el saco ya no abriga lo que abrigaba antes el plumas ya lo he jubilado de hecho porque ya no ya no no da de sí pero con un buen equipo una rutita de estas por nieve tiene que ser increíble aquí en este programa hemos hablado muchas veces de montañas vacías y hemos hablado con gente que tiene experiencia en muchas otras rutas y todos coincidimos en que en que quizá uno de los aciertos del recorrido es elegir un grado de dificultad relativamente bueno o sea es difícil porque aunque muchas veces Ernesto nos dice que no hay mucha subida la realidad es que cuando pedaleamos por allí hay mucha subida pero en general los firmes son llevaderos o sea buena parte del recorrido te permite rodar encima de la bicicleta ¿no? Sí yo creo que bueno ya lo pone en su página web en las montañas vacías punto com que es una ruta que perdón que está sobre todo centrada para bicicletas gravel que no yo iba con una bicicleta que tiene un balón de 3.0 o sea una rueda acá así de gorda y con eso vamos me pueden tirar lo que quieran pero pero la verdad es que el 90% del recorrido el 95% del recorrido el pavimento es muy bueno para hacerlo con una gravel y claro se va aumenta la velocidad y y está está muy bien para esas bicicletas sí que es verdad que hay tramos hay tramos que una gravel eh cuidado sí sí cuidado sí sí hay tramos y tramos es verdad pero yo creo y fíjate que aquí tú decías que el bypacking es tendencia ¿no? y que es una modalidad que está pegando fuerte parece que el gravel también ¿no? o sea nos encontramos cada vez más bicis y aquí no sabemos nunca si es una cosa de las marcas que nos quieren vender una bici nueva o realmente es una cosa que se va a acabar imponiendo pues a ver si te digo la verdad yo y esto a lo mejor alguien se enfada conmigo yo las gravel no las veo o sea a ver si quieres hacer kilómetros y ir más rápido y ir más ruta a hacer 150 kilómetros de una tirada vale una gravel porque te va a dar más velocidad eso está claro pero a mí lo que me gusta de mi bicicleta es que me permite hacer todos los kilómetros que quiera hacer pero si necesito bajarme por una trialera una senda más complicada no me va a limitar con una gravel estaría limitado y y bueno pues me mejor en vez de hacer 150 hago 100 pero a mí el tema de viajar en bicicleta no es acumular kilómetros ¿sabes? entonces para mí para mí una bicicleta de montaña es perfecta que te permita sobre todo esa polivalencia porque también hay kilómetros de carretera yo lo que hacía le metía más presión a las ruedas y carretera lo que haga falta está claro que no voy a ir a medias de 30 por hora o 25 por hora pero bueno o sea yo al final al final yo creo que cada uno tiene que disfrutar de lo que más le apetezca en cada momento y probablemente también hay rutas que están más pensadas para hacerla de una manera o de otra o épocas del año o lo que cada uno vaya buscando es verdad que que ahí hay mucha adaptación distinta Oye y otra pregunta de comparativa un viaje como el tarifa Cabo Norte de muchos meses y un viaje como montañas vacías de 10 días las sensaciones que uno se trae de vuelta también son distintas ¿no? Pues hombre sí que son distintas cuando ya el viaje Cabo Norte fueron 7 meses y son muchos meses fuera de casa muchos meses sin sin cama sin duchábamos con agua caliente y tal cada 10 15 días porque duchamos todos los días pero pero a mí se me hizo un poco un poco largo a lo mejor o sea yo creo que a día de hoy yo lo disfruté muchísimo y lo volvería a repetir si no hubiese hecho un viaje así pero a día de hoy a mí los viajes más cortos y de este tipo son los que más me gustan o sea yo creo que es lo que más me llama de hecho para mí por ejemplo un complemento perfecto sería un complemento al bikepacking sería la furgoneta tener una furgoneta que se meta dentro de la bicicleta y decir bueno me voy a no sé a Granada y voy a hacer Badlands otra ruta que hay por aquí y hago la ruta de Badlands durante 10 días tengo la furgoneta aparcada allí vuelvo y tengo todo mi equipo allí todo lo que necesite y de ahí me vuelvo a otro sitio para evitarme en un viaje tan largo en bicicleta como el de Cabo Norte haces muchísimas tiradas de kilómetros por sitios que no aportan nada directamente yo creo que eso estás viajando y tal pero eso al final todos los que hemos hecho viajes largos pues es verdad que lo importante es hacer el recorrido llegar hasta un determinado objetivo pero es verdad que por el camino pues hay muchas cosas que no las podríamos haber ahorrado Sí sobre todo sobre todo en el turismo normal que vas por carretera muchísimos peligros de carreteras que a lo mejor son más complicadas túneles no lo sé pero bueno ya se están con todo esto del bikepacking que como decías pues está siendo tendencia y está cada vez más de moda cada vez tenemos rutas más largas ahí ya están creo que están pensando por ahí una Europa de Ibai de esta es una que va cruzando a Europa para el bikepacking no tener que ir tanto por carretera y eso va a hacer que esto esto pete vamos Sí, sí el otro día estuvimos con Andy con Andy Cos el diseñador de la ruta que está ahora pasando el invierno en Extremadura y y él ya tiene la ruta totalmente planteada y yo creo que son propuestas que van en esa línea también ahora tenemos otra amiga Ana Zamorano haciendo la ruta del Gran Guanche en Canarias que también es una propuesta súper apetecible o sea que mires hacia donde mires hay propuestas de este tipo que que nos ponen los dientes largos ¿no? y y hablando de esto exactamente ¿cómo has vivido tú que llevabas muchos años viajando este confinamiento que nos ha traído el coronavirus? pues ha sido un año muy complicado muy complicado y a nivel personal a nivel de todo porque para nosotros era volver de una vida pues viajera viajando a de repente tener que llegar aquí inventarnos una vida nueva o sea hacernos autónomos bueno yo me hice autónomo y buscarme un poco la vida porque aquí ya no era no era una vida de viajes una vida mucho más cara porque tienes que pagar más facturas y más historias y de repente tenía muchos proyectos porque iba a empezar a hacer a trabajar con esto de la la BBC de bodas, bautizos y comuniones para aprender un poco más de vídeo y de fotografía tenía proyectos lo de montañas vacías tenía proyectado para hacerlo en marzo y todo se me ha ido tumbando poco a poco todo se me ha ido cayendo poco a poco y y bueno pues haciendo haciendo frente a eso como 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 se pueda ¿no? yo soy una persona que la verdad es que me adapto bastante bien a a a lo que me viene igual que puedo estar por ahí siete meses en bicicleta pues puedo estar en el sofá tranquilamente disfrutando de otras cosas entonces pues intenté disfrutar de todo lo que podía pero bueno así ha sido ha sido muy complicado bueno y está siendo bastante complicado todavía porque todavía no hemos salido sí sí la verdad es que para todos esta limitación de casi no podernos mover bueno tú ahora en Valencia acabo de leer también esta mañana que cierre perimetral de los municipios otra vez ¿no? bueno pues si es de los municipios ¿me pillas? creo que es de la provincia de Valencia no sé si municipios porque municipios los de aquí alrededor están cerrados llevan cerrados del día 10 creo pero el mío no y el mío o sea alrededor están cerrados pero el mío no pero lo que me han enviado hoy por el teléfono es que lo que hacen es cerrar la hostelería completamente quieren adelantar el toque de queda a las 8 o a las 10 porque hay un error de infografía en lo que me han enviado se contradice y no salir de la provincia pero no de los pueblos si es de los pueblos me mata vamos ya sería lo máximo sería bueno la verdad es que esto yo no sé qué va a pasar el día que recuperemos una cierta normalidad no sé si va a haber tantas ganas de salir que de repente no vamos a parar durante meses no yo no tengo ni idea de lo que puede ser esto a todos los niveles a niveles de viajeros a nivel de los chavales que estarán con ganas de fiesta y de liarla por ahí a nivel de todo de todo de todo porque yo creo que la gente está con ganas de vivir de vivir sí 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 oye pues lo vamos a dejar aquí ganas de vivir a ti se te ve con muchas ya nos decías al principio que con muchas ganas de seguir con esto del bypacking y de hacer nuevas rutas o sea que volveremos a charlar para que nos cuentes qué tienes en mente porque yo estoy contigo hay muchas rutas posibles hay mucho país por recorrer sí y tenemos un sitio por suerte que ofrece todo tipo de oportunidades o sea que a disfrutar de la bici a disfrutar del bypacking y gracias por estar con nosotros pues nada yo cuando queráis aquí estoy un abrazo muy grande un abrazo un abrazo hasta luego hasta pronto bici 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 Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVos y, por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio.com Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y, sobre todo, más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales. Un saludo, viajero, y a dar pedales. Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.